¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de My Time Atportia Y a ver dónde nos habíamos quedado Vale, a ver, estaba... Tengo una sensibilidad muy alta en este juego, sé que lo digo siempre, pero... Juego a otros juegos y luego a otros... No la puedo bajar, déjame mirar un momento Tienen diferentes sensibilidades por cámara Vale, lo voy a poner a 30 a los dos Un poco mejor Vale, a ver, tenía que construir estructuras de alación de aluminio Y el ascensor, así que... A ver, ¿qué me faltaba de aquí? 20 tablas de madera ferra, me faltaba nada más, ¿verdad? Sí ¡Listo! ¡Ascensor! Perfecto, y tenía lo de las estructuras de alación de aluminio Que no me acuerdo dónde estaba eso A ver... A lo mejor estaba aquí No Estructura de aleación de aluminio Estructura de aleación de aluminio, a ver Vale, igual debería verlo aquí Estructura de aleación de aluminio Aquí está Vale, pues a construir, se os ha dicho A ver Necesitaba hormigón, tabla de madera férrea Ah, es verdad Tengo que hacer dos Así que voy a ir poniendo 16 tablas de madera férrea También necesito placas de aluminio Ah, pues mira, voy a poner a hacerlas ya que las tengo Ah... Porque no puedo hacer tablas de madera férrea Ah, me falta moco Vale, pues tengo que ir a por 16 mocos Vale Es verdad que tengo una motosierra Debería usarla, ¿no? Voy a usar la motosierra para matar bichos Aunque sea muy... Muy exagerado Hola, Dr. Shu Uy Cierto Que tenía... Estaba yo haciendo cosas Sí, me tomaré un descanso de vez en cuando No te preocupes Espera que te doy... Cosas, a ver No te preocupes, yo te doy más hierbas Ay Hoy me pica la garganta No sé por qué Espero no estarme muriendo Vale, encárgate tú de los animalitos Yo voy a por A A darle A echarle un cable como todos los días ¡Oh! Se ha convertido en mi colega ¡Qué bien! Toma, va a ti Ahora puedo No Todavía no puede trabajar para mí Soy una interesada Solo me hago amiga de Ack para eso Vale, a ver 16 mocos Vamos a buscar los 16 mocos Que eran Con los... Los bichitos estos de aquí Voy a reventarlos con la motosierra Porque soy una bruta Bueno, tampoco quita tanto en realidad ¿Eh? Podré talar con esto ¡Ostras! ¡Qué guay! Se tala súper rápido Vale, ya sé para qué quiero la motosierra Más que para matar a gente Porque esto es muchísimo más rápido Vale Tengo Dos mocos Me quedan 14 El avión de la señora Es verdad Que yo estaba construyendo cosas Para la señora esa Que acaba de llegar ¡Oh! Se ve de nivel ¡Mola! Vale ¡13! Voy a ir Contando de manera épica Cuántos me quedan Tendría que haberme traído el caballo Siempre va a pasar lo mismo Siempre me dejo a caballo Abandonado Por cierto Estoy ¿Vale? ¿Vale? Sí Vale A ver si estaba grabando bien Porque estuve teraz tocando Un par de cositas Y... Vale Sí, está todo correcto Ahora el vídeo se ve al revés Y está todo Los audios mal Eh... ¡12! ¡11! ¡10! Los de pajaritos Que se escuchan por aquí Mi madre Se oye muy fuerte Por esta zona Eh... Sí ¡Nueve! No me... Dispare Señora Me da un montón De fibra flexible Esta maniquita de aquí Me quedan 9 mocos Creo que le pedí al centro de... Al gremio aquel Que me... Que me pillara algunos ¿Verdad? Bueno, para la próxima Así tengo más Porque tengo ganas de hacer esto ya 8 7 Hay poquitas mariquitas Hay por aquí 6 Por cierto Tengo... Ah no 6 No, todavía no me ha dado Tengo... Peces para vender No, no tengo Ay, tengo todas estas cosas Es verdad Que me había... Me había hinchado A comprar cosas A ver Sí Me quedan 6 moquitos Vamos a pegar A más pichines Estoy subiendo últimamente Los vídeos del viaje a Japón Y me gusta que tengan Tanta recepción 5 Porque son más bien Vídeos personales Más que otra cosa Porque Resumo mis experiencias En el viaje y tal Y que le guste a la gente Pues está guay Me quedan 5 moquitos Y solamente veo Una mariquita aquí Creo que las estoy exterminando Definitivamente Pues mira Mientras salen Voy a aprovechar Y coger cobre Que siempre me falta cobre Así que así ya me Para la próxima vez Que me falte cobre Ya tengo Y voy a Aprovechando el tiempo Y no me quedo Simplemente esperando 4 3 Me quedan 3 moquitos Voy a por más cobre Ahí ya salió Otra mariquita Pero voy a esperar Que salgan más En lo que pesco El cobre Podré romper las piedras Con la motosierra No, ¿verdad? Para árboles vale Pero Para piedras Era normal que no Voy a por ti 2 Vale, ya Como tengo que ir para allá De todas formas Pillo los que me quedan allí Hola Hola, Sue Oh, mi madre Cuantas mariquitas salieron Aquí de repente Pues mira Me las cargo todas Y así me llevo Un moquitos de más Perfecto Ya las tengo todas Y tengo además Extra Perfecto Uy ¿A dónde voy con el ascensor? Que tengo que colocarlo Por cierto Me he chagado contra la cosa Vale, a ver ¿Cómo va esto? Vale No le queda mucho ¿Qué más tengo que hacer? Aparte de todo eso Necesito otras 5 placas de aluminio Las placas de aluminio ¿Cómo se hacen? Vale 3 aluminio inoxidable Vale Necesito 5 Por lo tanto necesito 15 aluminio inoxidable Si solo me da para 10 Alguien se va a tener que ir a la ruina Vale Pues me voy a la ruina a pillar aluminio Necesito más aluminio todavía Y hormigón El hormigón era Aquí arriba En mi batidora Necesito 10 hormigón ¿Y cómo se hacía? Con ceolita La ceolita esta Que no tengo ni idea Cómo se consigue Esto no se consigue En la tienda de la iglesia Bueno Necesito 20 ceolitas Voy a acercarme por ahí A ver si veo A ver Me llevo el caballo Porque es tontería No llevarse A ver ¿Está la tienda de la iglesia Por aquí? No ¿Verdad? Bueno ¿Solía estar En esta plaza O en la otra? Yo voy a mirar Por si acaso Pero no No parece estar Y ceolita No me venden Por aquí ¿Verdad? Me suena que la estuve buscando mucho Y al final Donde la encontré Fue en la tienda de la iglesia Anda Si tienen mineral de aluminio aquí Oye Pues si me lo compro Aquí no necesito el para allá Lo que pasa es que Me va a salir un pastón Bueno No Solo son 900 de oro Por 100 minerales Venga Así me ahorro el Me ahorro el ir para allá Perfecto Sigo haciendo los aluminios ¿Dónde se conseguirá la ceolita? Porque pone que es en la granja ¿Verdad? Ponía granja A ver Granja Y cantera ¿Qué es la cantera? La cantera ¿No era donde Tenía que poner yo El ascensor? O ¡Oh no! Era para lo que tenía que hacer Vale, vale, vale La cantera es lo nuevo Que estoy haciendo Es verdad Es verdad Es verdad Vale, vale, vale Pues eso Tengo que hacer 15 Bueno, 5 más de estos Perfecto ¿Y cuánto aluminio endurecido necesitaba? A ver si tengo suficiente 12 Vale, perfecto Los tengo aquí Vale Pues ya tengo aluminio Ya no tengo que ir a las minas Perfecto Voy a saludar a los animalitos Que aunque les haya recogido la caquita ¡Uy! Espera Ya están acariciados Ostras El Dr. Sue Es lo mejor que me ha pasado En la granja Está todo perfecto ¡Qué bien! Vale Pues voy a Ensamblar el ascensor A ver ¿Para dónde? Uy Me he vuelto a equivocar De botón Para subirme al caballo ¿Me pasa lo mismo? En sábados de colosus No sé qué tengo yo ¿Con subirme a los caballos? Aquí Este es el ascensor Vale Voy a pillar la parada Del estanque de patos Y ensamblo Ya el ascensorcillo Confirmar Siempre juego este juego Los domingos Así que le dan Un ambiente más Esto es más Más relajada Mola No, por aquí no es Por aquí Espérate No, me estoy liando Por aquí Ascensor Vale Aquí es Perfecto Y ahora ¿Qué hay ahí arriba? Uy Se ha ido sin mí Bueno, así me montó En el caballo Baja ascensor Que quiero explorar Vale Este sitio es nuevo Creo Por ahora hay árboles Ojo que rápido voy a talar ahora con mi moto Sierra Qué bien Ah, un cofre Este no lo habíamos intentado pillar una vez Lo abierto desde encima del caballo Qué guay No lo habíamos intentado pillar una vez Y no se había podido Estas seguro que son ruinas que van a abrir ahora Una vez construido el ascensor Fijísimo A ver qué más hay por aquí Oh Un cofre ¿Habrá algún sitio de pesca por aquí? No, no En el mapa no nos sale por ahora Por cierto Voy a mirar el mapa A ver dónde estoy exactamente Oh Este de aquí Vale Vale Está esta zona de aquí Que supongo que aquí ya habré venido Cofre abierto Semilla especial gigante Toma ya Genial La voy a plantar Que tengo eso vacío Es más Creo que lo tengo guardado ya Uy ¿Y esto? Yo aquí no he venido ¿Verdad? Espero poder volver una vez Habiéndome caído Una vez me haya caído de aquí Oye Una playita ¡Cofre! Ojo de tigre ¿Esto qué es? La gema más preciada De todas las que se producen En Sunrock Uh La voy a guardar Seguramente la necesite En algún momento Para algo Para construir algo Así súper especial O simplemente Se use para intercambiar Pero yo por si acaso La voy a guardar Vale Esta zona Es la playita Donde Solía pescar Los peces rosas Mmm Interesante Esto es nuevo ¿No? A ver Por favor Que sea Zeolita No creo Porque Bueno No tiene por qué No serlo ¿No? A ver Toma Zeolita ¿En serio? Ostras Qué suerte tengo Qué bien Y roca guinea Que eso me da un poco igual Pero joe Zeolita Necesitaba 20 Ostras Qué es potra Qué suerte Vale Tengo 6 Estoy oyendo lobos Hay lobos por aquí Tengo que volver mañana A seguir explorando Porque se me está haciendo tarde Tengo 8 9 Estoy consiguiendo Un montón de roca guinea Eso sí 10 ¿Por qué es? Porque digo tantos lobos No he visto ningún animal Por aquí 11 Este no se rompe 12 13 A ver si consigo las 20 Antes de irme Y los puedo poner A todos A hacerse 14 15 16 16 Me quedan 4 Creo que sí que me da Porque hay 4 rocas de estas Y mínimo me dan una Así que perfecto 17 18 19 Y 20 Y me cargo esta también De paso Perfecto Tengo toda la cebolita Que necesitaba Qué bien Voy a poner A llegar rápido a mi granja Poner a hacerse el hormigón Vamos Y mañana vuelvo A seguir explorando Corre Se te acaba el día Ay Luciana Qué bonita Ay mira La parada está aquí Perfecto Pues a mi granja Se ha dicho Ay es verdad Tengo que avisar Que construyo el ascensor No solo es construirlo Vale Mañana voy Vamos caballo Hormigón Porque solo Me cago en la resina No puedo hacerlas hoy Bueno me voy a dormir Y los Mañana me pongo a talar Y los hago Tampoco creo que tarden mucho Así que A la camita Se ha hecho mucho más fácil El trabajo de granja Desde que tengo un ayudante A ver Aquí podía haber Lo de la experiencia de ayudante Al final no sé si significa Que los ayudantes me dan A mi experiencia Y yo gano experiencia O si los ayudantes Ganan experiencia Ojalá sea lo de que ganan Para que pueda Convertirse en super ayudante Y hacer de todo Eso me vendría muy bien Me vendría mucho mejor Que ganar yo experiencia Vale Voy a poner Hacérsela Oh no tengo madera férrea Bueno no pasa nada Porque Voy a poner a hacer Dos tablas mientras Y me voy a talar Ay Mi pie Estaba sentada Sobre el pie Y ahora me duele A ver Madera férrea Este árbol Tiene pinta Que fácil cae Tengo mi resina Y madera férrea Ahí está Creo que voy a ir Al sitio de siempre O sea Al sitio que acabamos de abrir Porque ahí también había árboles Y así consigo madera férrea Y de paso eso De paso estoy allí Así que vamos para allá Uy Es verdad que yo había plantado algo aquí Me voy a olvidar Vale Shoo te encargas tú de todo eso ¿Verdad? Gracias Vamos al sitio este Me voy a llevar todo esto Voy a darle a Hola Necesitas un ayudante De cocinar Y quizá puede echar una mano Al taller Suelo pasarme de vez en cuando Así que igual Encuentro una excusa Para quedarme contigo Necesito las pagas Estos vasos de leche No son gratis Contrátame por favor 1200 gols al mes Me lo puedo permitir Genial Ahora tengo dos ayudantes Me gustaría recordarte Que puedes seguir O cambiar mi horario En el panel de casa De tu pared Vale Además La parte de mi memoria De tareas se ha corrompido Probablemente debido A este agujero en mi cabeza No creo que pueda realizar Todas las tareas Que necesitas que haga En este momento Petra ha dicho Que aún hay muchas ranuras Disponibles en mi cabeza Para poder añadir Chips de datos Así que si me añadas Chips con la información De las tareas Podré realizarlas ¿Dónde podemos encontrar Los chips de datos? Petra me dio uno Para guardar las recetas De cocina Lo que me recuerda Que me puedes dar Nuevas recetas de cocina Para que las recuerde Puede que tenga más Vale Chips de estos Yo tenía por aquí Unos cuantos A ver Perdón caballo ¿Dónde tengo yo mis chips? Estaban en un poco de todo Puede ser A ver voy a Bueno no Luego Lo ordeno Aunque me estoy quedando Sin espacio Vale Voy a ordenar ahora Ostras Si que tenía Cosas acumuladas Vale Chips de datos Aquí Tengo De agricultura Tengo de cría De animales Que lo tengo repetido No sé si me servirá De algo luego Y ya Solo tengo esos dos Bueno Por ahora se las voy a enseñar Y como lo hago A lo mejor Tengo que ir a A Petra Me da miedo Usar esto Ah vale No No me salen Seleccionables Los chips Bien Es bueno Eso Y como se los Instalo Voy a mirar Dentro de casa A ver Aquí ayer Es aquí ¿Verdad? Ajá Vale Pero ¿Y dónde está Lo de los horarios Y tal? Decían que era aquí ¿No? Bueno ya Ya miraré Donde Petra Por ahora Voy a Ir a talar Los árboles De aquel sitio Así que Vámonos Caballo Let's go A ver ¿Era el sitio nuevo O aquí? El caballo El caballo Se puso nervioso Vale Por aquí Perfecto Corre Que se nos va El ascensor Corre Bien Vale Ahora Por madera Ferra Busquemos árboles Gordotes Y de paso Eso Exploro por aquí A ver Qué más hay Estos árboles No son muy gordotes No sé si me darán Mucho Uy Ay mira Más piedras De estas Con ceolitas Es una buena zona Para conseguir ceolitas Eso es lo mejor Que tiene aquí Este sitio Bueno Vamos a ver La madera Que nos dan Ah mira Si da madera Ferrea Perfecto Y resina morada Vale A lo mejor La voy a necesitar Ay Lo malo es que Si da resina morada Lo da el otro tipo De resina Y el otro tipo De resina Lo necesito también Porras Este me da piña Vale Pues voy a deforestar La zona Todo En pos De la madera Ferrea Creo que voy a Estelar solo estos, porque los otros no me dan madera férrea Y las piñas todavía no las necesito A lo mejor aquellos árboles de allí me dan resina normal Voy a mirar No sé cuánta Madera férrea necesitaba Espero conseguir suficiente ¿Esos son limones? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué es eso? ¿Te hará una blusera especial? A ver Uy, no, no puedo dar una pasada Bueno, por lo tal Si era un árbol especial ya no lo es ¡Oh, canela! ¡Mola! ¿Mola? Ah, mira, ahí hay otro de esos Mira, un pino A ver si me dan resina normal No, este me da piña también Tiene sentido, porque es un pino Pues voy a buscar la resina normal entonces Eso, a ver A ver Donde hay árboles normales Allí hay árboles normales ¡A por la madera férrea! Eh, aquí hay un montón de mariquita ¡Hala! ¡Talao! Ay, esto solo me da uno de resina ¿En serio? Pero si necesitaba un montón Bueno Necesitaba treinta Tengo que traer treinta árboles Porque ya tengo resina, pero A lo mejor los árboles más pequeñitos Me dan más resina Porque tan poca ¿Cuántas maderas férrea tengo ya? Treinta y nueve Yo creo que me da Voy a ir para allá ya A mi granjita Entonces Salta, salta, salta Ahí Entonces Necesito Catorce más de estas Solo puedo hacer nueve Ah, claro Porque, bueno, no Es verdad Necesito más madera férrea ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pues, a ver La resina ¿Cómo voy? Voy muy corto de resina Voy a ir haciendo esto Y vamos a por más madera férrea Y más resina ¡Madre mía! Y a ver cómo voy aquí Ah, mira Esto todavía va bien Vale, pues Sigamos con lo nuestro A ver Madera férrea Por allá Estos árboles Creo que dan madera férrea Es más Aquí creo que hay resina de suelo Me puede venir muy bien Aquí estamos Dos de resina Y tal hemos de los árboles grandes Me da más resina todavía Y cuatro de madera férrea No está nada mal Creo que esta va a ser la solución A nuestros problemas Este tipo de... ¡Oh! ¡No! He gastado el combustible De la motosierra Ah, no He gastado mi combustible Mi energía Ah, vale Pues bien Menos mal que no tiene combustible La motosierra Me hubiera sentido muy triste Vale Pues Creo que puedo Sí Vale Pero vamos a buscar árboles Que me den madera férrea Por fa Este, por ejemplo Me voy a comer otra manzana Perfecto ¿Dónde está la madre? ¿Uno? Pero si era enorme Bueno Pues a ver Resina Necesito un montón de resina Así que voy a pillar Toda la que vea por el suelo Necesito una rejilla Para pillar resina Del suelo ¿En serio? Como una manzana Que poquitas resina se consigue O sea, yo pensaba Que era más fácil de conseguir Por esto de que estaban Los árboles y tal Pero copí Vi una sombra Pero igual era una nube Resinitas Y yo pasando de la resina Porque pensaba Que era muy fácil de encontrar No llego a saber Y pillo toda la que veo Una resina más Para mí Otra resina más Para mí Resinitas Y el resto Supongo que la conseguiré Sotalando árboles Que lo haré Otra vez Mañana Resinita Vale Pues creo que ya no hay más Por aquí Así que caballo Vamos Nos vamos A casa Voy a poner A hacer más cosas De esta No sé si me dará ya Para todas las tablas De madera A ver Si necesitaba 14 Dice 9 Me faltan 5 Solo puedo hacer Dos más Mañana Voy a por más Tengo aquí Mi aluminio Este de aquí Y voy a poner A hacer más hormigón Y ya que estoy Voy a Completar la misión Que la tengo ahí Muerta de De rich Puedo hacer 5 hormigones Not bad Me quedarían Solo 2 Para tener Los dos Los dos lotes De 5 Que necesito Por lo tanto Necesito 6 Resinas más Mañana Me encargo Todo eso Perfecto Vamos a Complicar la Misión Buenos días Hack Todavía no sé Cómo instalarte Los chips Debería hablar Con Petra ¿Verdad? Uy Ah Vale La misión había Desaparecido Por un momento Portia está creciendo Muy rápido Cuando llegué aquí Por primera vez Todavía era una Pequeña ciudad Tranquila Aún lo sigue haciendo Pero nuestros estándares De vida han mejorado Bastante Ya pero ¿Y la misión? ¿No tenían una misión Contigo? ¿Es aquí la misión A lo mejor? Ah pues sí Vale Creo que es en el piso De arriba ¿Quién se hospeda aquí? ¿Cuánta gente Se hospeda aquí? Eso no lo sabía yo A ver Aquí Hola Oye Perdona Pero tengo una misión Conti Oye Oh vale Pues ya mañana Sí que tiene un sueño Profundo esa señora A casita Pues Vámonos caballo Vale Pues Creo que es un buen momento De dejar el capítulo Por aquí Y en el día siguiente Pues Ya vamos a A decirle a aquella señora Que construimos Su ascensor Y a ver si conseguimos Todo lo Lo que nos falta Para hacer Las Las otras cosas Que no me acuerdo Que eran ¿Qué eran? A ver Aleación de No Sí Vale La estructura Cierto De aleación De aluminio Ahí tengo Lo de mejor De chip ahí Vale Vale Pues en el próximo capítulo Vamos con todas Esas ambiciones Bye Bye